pero no es algo que es joda, ahí pido, ahí pido, ahí pido que te deja la pieza sobre el plano, si no te ves sobre el plano como da ah, te lo hizo eh, mira mira, está cerrando no, 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 perfecto uuuuy ah, detrás, eso ya a ver, ya no tengo nada ahí eh, atrás, atrás ahí está, está calor ahí está ahí está ufff a ver, ahí escucha todo como un balazón es un chifo es blanco, blanco joder y chico, chico si, si, si